Usted pudo haber ido de vacaciones, a no lecciones, tiene que estar aquí. Así como le dimos el pane, ahora que nos da bien, se quiere comer la paga. Según dice que hay algunas coordenadoras de semana. ¿Quién es? ¿Quién es? No, no es ella, pero tranquilo, porque ella nada más viene de vacaciones. Vamos a la coordenadora, que sigan los atropados. A ver, escuchemos a la señora. A ver, aquí es el problema de la gente. Le preguntan directamente a su coordinadora dónde es su sede de pago. Aquí no es una sede de pago. La sede de pago, cada uno tiene un referente. Ahí tienen que acudir, y precisamente el pago es el día de hoy, pero tienen que acudir a su sede donde les van a pagar. Aquí es una casa de campaña. A ver, 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 a ver. Nosotros venimos de parte de la FED donde tenemos interés. ¿Pero quién es su coordinadora? ¿Quién es su coordinadora? ¿Quién está en nuestro coordinador? ¿Hay que estar en nuestro coordinador? ¿Nuestra coordinadora? No, nosotros, nuestro distrital es Christopher Vasquez. Él es el distrital. Él nos dijo que... Christopher Vasquez está en nuestro coordinador. Y de aquí nos vamos a ver. ¿Me ven el que denos la cara? No. ¿Es que tienen el número de Christopher? Sí, para aquí. ¿Le hablamos? Sí, para aquí. Sí, para aquí. Háganme, por favor, porque... Sí, también. Sí, también.